Tenemos 5 minutos y el partido está 0 a 0, hay un centro que ya está bajando con la seguridad de siempre el arquero Rossi. Y se viene al Renta con un recta de calla, pelotazo largo que va a las manos del buen arquero Juan González. Está despejando ya con el pie para el brasileño Pedra, ataca Sudamérica, va colocando para Pablito Caballero, se le abre Kevin Lewis. Le mete el pelotazo al lateral izquierdo, llega justo en el cierre. Alan Acevedo, la pasa mal Rossi, se la regala Santellano. La pelota es otra vez de Sudamérica con Kevin Lewis, que pase, metió Caballero para el argentino Andrade, pelota al medio, está... ¡Gol! ¡Goloso! ¡Goloso de Sudamérica! Como arranca el partido, 3-4 toques, movilidad, la presencia y el toque de distinción del argentino Andrade, después de la bocha que le puso Pablito Caballero. Tira el centro de la muerte y este muchacho, que tiene un promedio altísimo, juega poco, pero siempre la manda a guardar. Hoy lo puso desde el vamos el Ronco López y el delantero Jorge Ramírez, el corpulento número 29. Ponen la apertura del escorso, 6 minutos transcurren aquí en los jardines, gana Sudamérica. Lo precisa como el pan de Canariga. Gana el Naranjita 1, Rentita 0. Un error fatal de Nicolás Rossi entregando la pelota al rival. La pelota en profundidad del pase quirúrgico y Jorge Ramírez Congonero por el camino, pone el primero aquí en Jardines. Sudamérica quiere sumar y quiere sumarle a 3 y comenzó ahora. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Sí señor, va a sacar de costado el equipo de Sudamérica, amigos oyentes de Oriental. 37 minutos, llevamos el primer tiempo aquí en los jardines, mañana inestable, pero sin lluvia. El sol viene y se va, las nubes me parece que se van a correr definitivamente llegando al mediodía. La pelota a la derecha, gran jugada de Sudamérica, el toque hacia atrás, viene para Ramírez, tiró de izquierda a Pedra, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica! Pablito Caballero, el volante goleador. Hablamos hace un rato que le cambió la cara a este conjunto, Buzón, ahora se ha convertido en un jugador indispensable. No solo marca, juega, aporta, sino que también golea. Remate de izquierda, abajo. El arquero Rossi estaba parado sobre la línea de su arco, no pudo hacer absolutamente nada. Se tiró contra el poste izquierdo después que la pelota había pasado. Amigos oyentes de Oriental, está sacando una victoria importante el equipo de Buzón. A los 37 minutos, Pablo Caballero como centro delantero marca el segundo, gana Sudamérica. Aquí en Los Jardines, 2 a 0, quiere quedarse, Sudamérica juega para eso. Un golazo realmente de Caballero, pero toda la jugada también de Andrave. Un hombre que la buscó, la peleó, la pelota al medio por parte de propio Morales. Y Caballero con un zurdazo fantástico, deja sin asunto a Rossi, que ya quedó mal desde el primer gol. Y ahora acusa otro golpe, ilevantable para el bicho colorado. Habitat, hacemos la vida más fácil. Yo no, sí, claro. Encerro y la pelota a la derecha para Barça, los brasileros. Viene el centro, mirá qué pelota sacó Levy. Qué pelota sacó Levy, después se la llevó Morales con foul. Deja seguir el árbitro porque la pelota, la de Franco Pérez, en el mejor momento de rentistas, va a culminar este primer tiempo, lo va a salvar la campana. Al elenco de la IASA que le cuesta mucho salir con prolijidad o con pelotazos para los delanteros. Está todo metido atrás Sudamérica. Ahí corre en el primer palo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del renta Salomón Rodríguez! Creo que llegó a empujarla. Creo que Salomón Rodríguez, el goleador, llegó a empujarla. Yo no cerraba nada. El gol tiene que caer ahora, tiene que creer en su fe, en su constancia de juego, en su nivel futbolístico. El entrenador lo vio desde afuera. ¿Para qué esperar al segundo tiempo? Metió tres cambios, Salomón Rodríguez la mandó a guardar 48 minutos. Ya al culminar este descuento de la primera parte con Sudamérica 2 a 0 arriba, pero con un insistente rentista que tiene jugadores que juegan para eso, para meterlo en el trampero. Y llegó nomás Salomón Rodríguez para poner a los 48 minutos el descuento. Partidazo para el segundo tiempo. Esto es una bomba para Sudamérica. Gana, pero ya no es lo mismo. Y tiene que ser un aliciente importante para los dirigidos por Jaume, para salir a comerse la cancha en el complemento. Amigos oyentes de Oriental, descontó el equipo de rentistas. Gana Sudamérica, pero 2 a 1, ¡gol! ¡Gol! Y un final realmente electrizante del primer tiempo, que tuvo de todo. Un gol no cobrado, bien válido por parte de Ramírez. Y en el cierre, luego de ir ganando Sudamérica, pone rentistas el 1-2. En el cierre, mismo del primer tiempo. Salomón, cuando no, en nombre del gol. Salomón Rodríguez poniendo la pelota lejos. Al segundo palo de González, con un movimiento notable, fantástico, dejando sin asunto al número 1 de Sudamérica. El partido está notable. El cierre, genial. Un segundo tiempo que será electrizante, aquí en Jalen del Hipódromo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12.000, para crecer. Señores, después del tanto, enseguida, todo está mi sur. Gana 2 a 1, Sudamérica lejos de quedarse, sigue atacando. Va el porcentoso Luis Morales, colocó para Andrade, el argentino. En el segundo palo, le pegó Caballero. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica! Al reforzante y llano. Alex Ante llano, creo que la empuja. Después que el arquero Rossi vuelve a dejar un balón sueltito en el área gallega. Una mañana, realmente para el olvido, del buen arquero de rendista. La jugada bien preparada, hace el sector izquierdo. Vino al medio el arquero, la pudo contener a media, dejó el rebote, ingresó. El jugador Alex Ante llano, para poner el tercero para Sudamérica. Decía que según él ahora, per rendista se iba a hacer un aliciente. Pero Sudamérica no bajó los brazos. Con Morales, que es un avión, por la punta derecha, empezó la jugada y llegó el tanto. Gana Sudamérica a los 5 minutos del segundo tiempo. ¡3 a 1! El arranque, el aparecer del segundo tiempo, Ante llano pone el tercero. Una corrida genial de Andrade por la derecha. La pelota cruzada, caballero, cuando no caballero al medio. Y Sante llano la puja para poner el 3 a 1. Y comienza a entornar la puerta en este partido, el buzón de General Flores. Habitab, hacemos la vida más fácil. Voy a ir a 12 para crecer. ¡Bueno!